Maxi Tecnología, calidad, servicio y seguridad trae para ti El nuevo GPS Switch Gadget 350 El 24 de abrimado, la De 24 de abrimado, el 5 de abrimado y el 4 de abrimado El 5 de abrimado inicial El 8 de abrimado anterior El 4 de abrimado inicial El 4 de abrimado inicial Prepárese a girar a la derecha, a 400 metros ¡Suscríbete al canal! A 100 metros, gire a la derecha Tome la tercera salida Tome la próxima derecha Luego, tome la próxima derecha Tome la próxima derecha Luego, llegue a su destino Llegará a su destino Después de 50 metros Ha llegado a su destino El paquete te incluye El GPS Swiss Gadget 350 Instructivo Soporte para parabrisas Audífonos Cable USB Cargador para auto Y cargador de pared Y recuerda Con Maxi Tecnología Tu compra está asegurada Somos usuario certificado por Mercado Libre Y somos también MercadoLíder Y es una zona que es muy importante UND Panamente Interestino